Gracias por el pase, Flor. Me encuentro en la Galería San Rafael, donde en horas de la madrugada asaltaron tres puestos de autopartes. El primero es Polarizados, como podemos observar ahí. Al frente mío encuentro a la señora de Boutique Marimar, que también fue asaltada. Y el tercero es Autoradios, como podemos estar observando ahí en ese momento, fue que asaltaron en horas de la madrugada estos puestos de autopartes. Primero vamos a hablar con la señora Marina Zamora Manrique, quien es dueña de la Boutique Marimar. A ver, señora, dígame, ¿cuánto es el monto que han robado en su boutique? Valor de 5.000 soles, señora. 5.000 soles. Dígame, ¿cómo así lo han robado? Han roto los candados con cinsaia. O sea, a tres puestos nos han robado. No solamente a mí, a tres puestos. Aquí podemos observar que afuera hay rejas de seguridad. ¿Cómo han hecho los ladrones para poder evitar esa reja? Se han escondido ahí, había carretas, había un auto allá debajo de la escalera, ahí se han escondido. Entonces, de ahí han salido lo que el guachimán ha ingresado, lo han quitado las llaves y lo han roto la cabeza. Ah, ya. O sea, que han esperado que todo se vaya, han estado escondidos y luego recién han agarrado al vigilante, le han roto la cabeza y se han ido. Sí, lo han amarrado atrás de las carretas, lo han dejado amarrado. Ahí es lo que han podido llevarse de los tres puestos las autopartes. Entonces, en material, ¿qué es lo que se han llevado? De lo que ves, focos HD, alarmas, vestidos eléctricos, esos se han llevado. ¿Solo esos se han llevado? Sí, mercadería estaba acá, mercadería nueva que recién ha llegado, esos se han llevado, lo que estaba a la mano. Ok, muchas gracias señora. Ahora vamos a pasar con el señor Jesús Paico Farfán, quien es dueño de Autoradios, que también nos comentan que han robado aquí. A ver si nos acompaña la cámara, vamos a hablar con el señor de Autoradios. Aquí nos encontramos con el señor de Autoradios para que nos explique cuál todo. Señor, ¿cuánto es el monto que han robado en su galería? El monto total aproximado, de todo en general, sale un promedio de 45 mil soles. En todo lo que es Autoradios, amplificadores, parlantes, equipos de pantalla, de los radios que son Pioner, Sony con pantalla doble din, que tienen acceso a Wi-Fi, tienen acceso a televisión incorporada. Todo eso se... los delincuentes se han podido llevar todo desde acá de mi puesto. ¿Cómo ha encontrado la galería cuando usted llegó? Cuando lleguemos, le encontremos una puerta que habían reventado la chapa. La chapa la habían reventado con una cizalla, habían levantado la puerta de enrollables de la parte del puesto 17. Por esa parte han jalado la vitrina, habían entrado y habían sustraído todo lo que encontraban acá adentro. Me imagino que eso ya está en manos de las autoridades, ¿verdad? ¿Qué es lo que les pide a ellos usted? Acelerar más de repente con el proceso de la investigación y pedirle por favor que soliciten las cámaras de las empresas como Purina o Promesa, también que tienen dos cámaras arriba. Acelerar más rápido de repente en lo que es la investigación. Y también ahora, ¿cuáles son las medidas que van a tener de prevención para que ya no vuelva a suceder estos asaltos? Las medidas que hemos tomado es de repente instalar cámaras de seguridad interno, así como externos también, y un personal que sea capacitado como para un seguridad internamente. Ok, muchas gracias señor. Bueno Flor, esa es toda la información que te tengo hasta estas horas de la tarde. Esperemos que las autoridades puedan tomar las medidas correspondientes para este caso. Gracias. Gracias. Gracias.